¿Qué es la vacuna de los 107? Agradecemos a nuestro personal que un día sábado con mucha vocación, con mucha profesionalidad está vacunando y esto tenemos que tener bien claro que en la provincia de Tucumán podemos vacunar porque el gobernador Contador Osvaldo Jaldo ha decidido comprar en forma oportuna 200.000 dosis y hoy estamos avanzando justamente en la población de jóvenes entre 15 a 34 años. Estudio diseño de indumentaria y me parece muy bien que nos den las vacunas. Gracias a Dios no me informé. Mi familia tampoco. Me ha parecido que todos los chicos deberíamos venir a vacunarse y que es bueno que más que la salud está apoyándonos. Mi familia sí ha tenido y ha sido muy feo porque la ha pasado muy feo y es mejor prevenir y hasta pasando esos dolores que no les gustaría a nadie. Y hay mucha gente que no tiene la posibilidad y que el ministro y la salud estén dando es muy bueno.